Música Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico, este fin de semana se han producido en Castilla-La Mancha 13 accidentes de tráfico con el resultado de un fallecido en la provincia de Cuenca, 3 heridos graves en las provincias de Albacete, Guadalajara y Toledo y 14 heridos leves. De las 5.393 pruebas de alcoholemia realizadas por la Guardia Civil de Tráfico en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el fin de semana, 62 han resultado positivas, 10 de ellas en jóvenes de menos de 25 años. La música será el hilo conductor del programa de actividades organizado con motivo del 50 aniversario de la prohibición del baño en el Tajo a su paso por Toledo, un aniversario que se va a desarrollar del 3 al 5 de junio en el Parque de Safón. Organizado por el Ayuntamiento y la Real Fundación con el apoyo de otras entidades privadas de la ciudad, va a incluir propuestas gastronómicas y talleres y juegos divulgativos y de concienciación para todos los públicos. Concienciación, sensibilización, punto de encuentro de la sociedad toledana en torno a sus riberas y a su río. Música, deporte, cultura, gastronomía, pero sobre todo, y esto creo que todos estamos muy de acuerdo, jornadas reivindicativas en torno a la situación del río. No podemos perder ni un minuto más y creo que el mensaje que debemos exportar después de este fin de semana y ya para siempre es que la sociedad toledana, toda la sociedad toledana en defensa y sin fisuras de nuestro río Tajo. Además se han programado actividades de educación ambiental y divulgativas, talleres de conocimiento de la calidad del agua y técnicas de evaluación en colaboración con la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímicas de la Universidad de Castilla-La Mancha y pruebas lúdico-deportivas para los más pequeños.